Teatrito La Carcajada y Papajeno Producciones presentan La Encantadora de Pelos, una historia en la cual los grandes cambios de la vida comienzan en el salón de belleza. Coco es una estilista de edad madura que empieza por complacer a su clientela con las últimas tendencias en cortes y peinados de su peculiar metodología, mientras una gotera impertinente la pondrá con los pelos de punta. Armando González realiza este monólogo cómico para adolescentes y adultos como un pícaro reflejo de la complejidad de ser mujer mexicana en el siglo XXI. Con un humor noble, este personaje nos revelará el verdadero encanto de su vida a través de la reflexión. La temporada será martes y miércoles de marzo, abril y mayo en el Teatrito La Carcajada con recepción a las 20.30 horas. ¡Don Ray! ¿Cómo está, Don Ray? ¡Ay, qué gusto! ¿Cómo le habla? ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Sí! No, no, no es coco, es cofo. Sí, sí, la del salón de belleza. ¿Cómo va su próstata, Don Ray? No me diga. No me diga. No, no, por favor, no me diga cuántas veces sope pie en la mañana. El costo de entrada es 200 pesos y los boletos están disponibles en taquilla del Teatrito de lunes a viernes de 12 a 8 de la noche. Armando González es un actor, clown y arquitecto que lleva más de 20 años sobre los escenarios y también ha estado dentro de la docencia del 2013 a la fecha impartiendo teatro para docentes de educación inicial básica en Querétaro, Veracruz y Yucatán. Informo para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.